ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios 1220 Las claves de la información seguilas en Asteriscos con José Calero e Iván Damián Esto que estás oyendo ya no soy yo Es el eco del eco del eco de un sentimiento ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Arrancamos Asteriscos Información Clave a mitad de semana en nuestra Ecomedios 1220. Acaba de jurar el flamante Ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli el ex gobernador y ex candidato presidencial por el Frente de Todos, dijo que en la Argentina no hay cepo ni super cepo. Lo que hay es una administración responsable La palabra de Scioli llega diría horas antes de que este jueves el Banco Central anuncie nuevas medidas para reforzar las reservas El objetivo será impedir que sigan saliendo semejante volumen de dólares para financiar la compra al exterior de productos Muchas empresas están anticipando las compras en medio de un mercado financiero que está convulsionado Hoy hubo otra suba del riesgo país Los bonos de la deuda siguen en baja Lo que se calmó un poco son los dólares sobre todo en el mercado blue hubo una leve baja allí de la cotización alrededor de 223 pesos por dólar pero por el circuito de importaciones continúa saliendo muchísima parte de las reservas hay preocupación en el Banco Central porque claro esta primera mitad de año es en la que se produce la mayor liquidación de divisas por parte de la agroindustria el segundo semestre va a ser muy complicado porque se reduce mucho la liquidación de divisas y hay preocupación en el Banco Central anoche hubo una reunión importante en este tema estuvieron el presidente del Banco Central Miguel Pese el ministro de Economía Martín Guzmán y horas antes de asumir lo hizo hace un ratito el flamante ministro de Desarrollo Productivo Daniel Scioli ahí se habría acordado un reforzamiento del cepo cambiario por más que no le guste a Scioli la palabra para que salgan menos divisas del Banco Central y recordemos que hay una promesa un compromiso del gobierno ante el Fondo Monetario Internacional de fortalecer las reservas no lo está logrando y genera preocupación por eso fue de lo primero que habló Daniel Scioli apenas asumido dijo que en la reunión con Guzmán y con Pese se fijaron prioridades como el tema de energía y los insumos para la producción prioridades claro de por dónde abrir la canilla el grifo de salida de dólares quiero dar la tranquilidad la previsibilidad porque muchas veces se instalan incertidumbres sobre la cuestión de la perspectiva de las reservas dijo Scioli afirmó que la Argentina está por encima de los 7 mil millones de dólares mensuales de importaciones un nivel alto y por lo tanto dijo para Scioli ¿no? no hay cepo ni super cepo lo que hay es una administración responsable y esto me parece muy bien sostuvo el flamante ministro de desarrollo productivo minutos después de asumir en la Casa Rosada en un acto encabezado por el presidente Alberto Fernández dijo también que no existe el cepo no lo descarto yo el cepo no lo hace ni el presidente del Banco Central ni están las decisiones del ministro de economía esa consideración sostuvo lo que se trata explicó es de asignar prioridades en la administración de las reservas ¿para qué? para que se pueda seguir dinamizando el aparato productivo y mientras tanto dijo Scioli seguir trabajando en soluciones de fondo como el gasoducto recordemos que la Argentina viene demorada en la construcción de un gasoducto que permita sacar el fluido desde el yacimiento no convencional de vaca muerta llevarlo al resto del país y también terminar exportando ese gas bueno es un yacimiento enorme de un volumen enorme el de vaca muerta pero la Argentina corre el riesgo de no aprovecharlo como debería ¿por qué? porque entre otras cosas el gobierno perdió tiempo en la construcción de un gasoducto estratégico para transportar el gas hacia el resto del país y también a Brasil y otras otras naciones de Sudamérica bueno es uno de los temas en los que parece Scioli también quiere trabajar fuerte en el final de sus declaraciones el flamante ministro de desarrollo productivo dijo que si él hubiese pensado en algún tipo de especulación política habla claro de las presidenciales del 2023 se hubiese quedado en Brasil donde era embajador porque ahí teníamos una agenda un trabajo pero mi vida política es de compromiso de poner el hombro en los momentos difíciles dijo Scioli indudablemente un ministro que llega con alto voltaje político sobre todo porque puede llegar a convertirse en uno de los que esté en carrera rumbo a las presidenciales del 2023 así que bueno ya tenemos el reemplazante de Matías Kulfas ministro de desarrollo productivo Daniel Scioli hora de hablar un poco del escenario económico y financiero complicado sobre todo ayer fue un día muy complejo hoy bajó un poco la presión sobre el dólar pero igual el ministro de economía Martín Guzmán está de corrida en corrida lo tengo en línea al analista financiero Javier Timmerman socio de AdCap Grupo Financiero Javier José Calero lo saluda ¿cómo está? ¿qué tal José? ¿cómo estás? bien con interés sin conversar un ratito con usted sobre todo para trazar un poco primero el escenario de cómo nos están viendo los mercados desde afuera ¿no? cómo cómo repercute esta alta tensión que tenemos sobre el dólar sobre la deuda sobre la negociación con el Fondo Monetario entre los que están mirando a la Argentina desde el punto de vista financiero mira las turbulencias financieras en los mercados globales producto de la inflación alta en Estados Unidos de la Reserva Federal aumentando la tasa otros bancos centrales etcétera etcétera lamentablemente no tienen impacto en la Argentina digo lamentablemente porque si tuviesen impacto es porque nosotros de alguna manera traemos el interés de los inversores de afuera pero no es el caso hoy en día nadie va a comprar o dejar de comprar o vender o dejar de vender Argentina porque el contexto internacional no es bueno porque estamos en una zona tan de distrés una zona tan donde ya se praisean todo tipo de expectativas de reestructuración pero estoy hablando de la deuda en dólares la deuda de afuera así que los inversores hoy están principalmente mirando muy de reojo muy aisladamente a la Argentina de todas maneras las grandes pérdidas que han sufrido ciertos activos no solo las acciones globales sino también muchos bonos de empresas hace que si había cierto interés de algunos fondos dedicados a los mercados que están en distrés hoy en día esa atención la reciben otros activos como pueden ser bonos de países de Europa del Este que están ante el peligro de la guerra ucrania ucraniana con Rusia así que no es no es un buen escenario toda esta turbulencia para la Argentina pero nos afecta muy poco porque ya estábamos fuera del radar y ahora directamente se hace muy difícil para para los inversores dedicarle mucho tiempo a Argentina que cada día hace nuevos mínimos se está esperando con alta probabilidad alguna medida mañana en la reunión de directorio del Banco Central dirigida a reducir la cantidad de dólares que salen vía importaciones hoy Scioli bueno acaba de asumir habló hace un ratito dijo que se va a priorizar todo lo que es importación para el aparato productivo pero ¿tiene algún margen de maniobra el Banco Central para cerrar aún más el grifo de dólares que salen vía importaciones? La verdad que hay muchas cosas que pueden hacer pero todas esas cosas impactarían probablemente en forma negativa en la actividad económica y este es un gobierno que no cree que enfriando la economía se puede de alguna manera ir corrigiendo los desajustes macroeconómicos hoy en día uno de los principales temores que hay cuando inversores analizan en el caso argentino es la poca cantidad de reservas no es el potencial reperfilamiento de la deuda en pesos si es que lo hubiese yo no creo pero bueno no es el miedo que tienen sino ¿qué pasa si la Argentina no logra refinanciar la deuda en pesos tiene que emitir eso se va al dólar y no hay reservas entonces directamente podría haber algún tipo de salto de evaluatorio impulsado por el mercado así que yo creo que el Banco Central es consciente de eso y debería ser un plan bastante específico ¿no? sobre que debería involucrar suba de tasas pero suba importante de tasas para traer más pesos al sistema y reducción de la la cantidad de dólares que se les se les da a los importadores pero eso me parece que es más un problema del Ministerio de Producción que es el que analiza caso por caso las importaciones con este nivel de brecha es muy difícil contener la salida de dólares porque estás entre 80 y 100% 75 90 el número que creas de brecha es un número que perjudica mucho la acumulación de reservas pero claro para reducir la brecha tenés que reducir de alguna forma la cantidad de pesos en circulación eso impacta en la economía o sea no se puede tomar decisiones que corrigen algo sin que eso impacte en otra cosa es imposible a eso lo hacen todos los bancos centrales el banco central americano la reserva federal hoy subió la tasa de 75 puntos básicos eso no lo hacía desde el año 94 y claro eso va a impactar impacta muy negativamente sobre el balance de las empresas porque las empresas se fondean con con papeles de muy corto plazo es el famoso commercial paper que es el el papel que emiten las empresas para venderle al mercado eso va a ser o sea tienen que pagar intereses más altos eso castiga el 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 balance de muchas de las empresas pero bueno es parte de la lucha contra la inflación que el banco que la reserva federal está encarando acá también debería haber un tipo de política pero eso va a impactar negativamente en la actividad pero bueno yo creo que cuando uno hace un plan de esas características te vas a beneficiar de ingresos de capitales porque ¿qué es lo que pasa? nosotros estamos viviendo con lo nuestro y en una economía globalizada necesitas inversión externa necesitas que lleguen dólares de otra fuente que no sean las exportaciones y hoy no está pasando entonces es muy difícil controlar la actividad económica la acumulación de reservas que no se te escape la inflación el acuerdo con el fondo monetario en un escenario donde tenés poco lugar de maniobra las reservas son escasas para una economía con el el producto que tiene la Argentina otros países de Latinoamérica no sé Perú Colombia Brasil México tienen muchas más reservas entonces pueden darse el lujo de ir haciendo subir el dólar frente a su moneda y que eso no termine en un salto inflacionario porque el mercado confía que el Banco Central tiene los suficientes dólares como para hacer frente a una corrida así que es para mí es un se necesita mucha coordinación entre los ministerios mucha coordinación sobre las cajas de liquidez que controla los diferentes entes estatales para que no se vuelquen a comprar dólares que necesitan para hacer pagos obviamente pero hay se necesita mucha coordinación desde la Secretaría de Finanzas y el Banco Central la inflación de mayo dio 5.1% bueno estuvo por debajo de lo que fue abril pero anualizado seguimos en un nivel que ronda el 61% anual ¿qué puede hacer o qué debería hacer el gobierno para reducir las expectativas inflacionarias? Yo creo que esas expectativas inflacionarias hoy solo se van a reducir si el gobierno muestra la intención seria de acumular reservas si el gobierno por otro lado sube la tasa que hoy está pagando por la deuda en pesos para hacerla más atractiva eso tiene ciertos costos fiscales que debería compensar por otro lado o sea para mí en una economía con muchísimos pesos en circulación pocos dólares necesitas bajar la emisión el gasto porque todo lo que vos hagas de alguna manera se paga con billetes del banco central que emita o que compre papeles que le dé el gobierno así que para mí es una se debe integralmente mirar el caso y te dio la pauta el acuerdo con el fondo el acuerdo para pagar ese déficit y cuántas reservas lográs acumular es muy difícil hacer las tres cosas a la vez sin hacer caer la actividad económica por medio de una reducción del gasto es lo único que hoy en día te garantiza que más o menos puedas cumplir con las tres metas en el mercado financiero hasta dónde llegan las dudas sobre qué puede ocurrir con el mercado de deuda en pesos que es cada vez más voluminoso por parte del gobierno hay temores realmente instalados de que la argentina podría ser otra especie de reperfilamiento de la deuda yo la verdad que eso siempre queda en la mente de los inversores principalmente los inversores locales yo creo que de afuera ya se llevaron ya tomaron las pérdidas sobre toda la deuda en pesos lo que queda de los grandes fondos como PIM con Templeton para mí se van a quedar ni siquiera deben estar buscando repatriar así que el temor principalmente viene de las empresas que tienen hoy mucha de esa deuda mucho de su capital de trabajo y de su patrimonio en deuda que ajusta por ser porque era la única forma de cubrirse contra la inflación yo no creo que vaya un reperfilamiento no creo que lo haga este gobierno no creo que lo haga el próximo porque claramente cuando tenés los mercados de deuda externa cerrados tu única fuente de financiamiento genuina que no sea inversión directa es el financiamiento en pesos entonces reperfilar realmente sería como una bomba atómica que tal vez te da algo de alivio en lo inmediato pero rompe totalmente con la posibilidad de desarrollar aún más ese mercado de pesos así que yo creo que van a ser todo lo posible y vuelvo a repetir incluso también en esto si hay un cambio de gobierno a el gobierno que venga si es de otro signo político me parece que no hay lugar para un nuevo reperfilamiento que no sea voluntario porque hemos visto con el reperfilamiento del 2019 que rompió mucho el apetito por deuda local de las empresas hoy si vos te fijás la mayoría de las empresas tienen su capital en fondos de manimar que es puro o sea que no compran deuda sino lo ponen en plazos fijos o en instrumentos bancarios de corto plazo no están comprando deuda y parte de eso es por el reperfilamiento así que del 2019 así que para mí no hay lugar para eso creo que el gobierno tiene algunas otras alternativas ni más ni menos que emitir si ha llegado el caso pero creo que debería ser un esfuerzo fiscal para a medida que va tomando deuda o refinanciando la deuda dar señales de cierta prudencia fiscal o de analizar el gasto para hacerlo más productivo pero tiene que dar una señal que no todo es más cepo más restricciones forzar porque mucho de ese patrimonio está en las empresas y son las empresas que tienen esa caja y no la van a aportar a bonos que tengan cierto riesgo de reperfilamiento así que para mí yo a los clientes nuestros no les yo estoy convencido así como estaba convencido que se iba a llegar a un acuerdo con el fondo estoy convencido que no va a haber un reperfilamiento bien Javier gracias por todo su análisis le mandamos un fuerte abrazo igualmente a ustedes gracias ahí estaba Javier Timerman analista financiero socio de AdCap grupo financiero hoy el banco central hoy el banco central debió vender 140 millones de dólares la mayoría para financiar importaciones en el mercado dicen que es un hecho que se aceleran los tiempos para que el gobierno refuerce el cepo importador bueno parte de las declaraciones de Scioli fueron en ese sentido en dos días el banco central se desprendió de unos 200 millones así y se aleja cada vez más de la posibilidad de cumplir con el acuerdo suscripto con el fondo monetario internacional había una promesa de la Argentina un compromiso de incrementar las reservas en un nivel que no lo está logrando para nada está muy lejos de eso el banco central será un tema que habrá que renegociar y conversar de nuevo con el fondo monetario porque la Argentina está perdiendo muchas reservas vía importaciones sobre todo en lo que es insumos para la producción pero también atención con esto en el sector turismo así que ahí Miguel Pese va a tener que apretar las clavijas un Miguel Pese presidente del banco central recordemos que está apuntado criticado cuestionado por la vicepresidenta Cristina Fernández nada más y nada menos que está apuntado en el sector ¡Gracias! 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 Hubo un agradecimiento muy importante del presidente Alberto Fernández hacia Matías Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo que se tuvo que ir después de que lo apuntara la vicepresidenta Cristina Fernández. Dijo que Culfas fue el responsable de muchas de las medidas tomadas para permitir que la Argentina recupere la senda del desarrollo, del crecimiento. Destacó el crecimiento en el 2021 Alberto Fernández del 10.3% en la economía y el crecimiento que se está dando en los primeros meses de este 2022. Y a Scioli le dijo gracias por venir y hacerte cargo. Está en un momento el presidente en el que necesita acumular funcionarios de alto voltaje político como lo va a hacer seguramente Daniel Scioli, quien venía haciendo un buen trabajo en la embajada en Brasil. Bueno, deja la embajada para venir al Ministerio de Desarrollo Productivo que algunos señalan se puede convertir en una plataforma política para que Scioli dé pelea por la precandidatura presidencial por parte del Frente de Todos para el 2022. Así que ya Daniel Scioli instalado como Ministro de Desarrollo Productivo y un gabinete que, bueno, está presionado por el presidente Alberto Fernández para que empiece a tener un perfil más alto, luchar cuerpo a cuerpo discursivamente con la oposición y ver si encamina en materia económica a la Argentina. Bueno, es una pelea que está dando el Ministro de Economía Martín Guzmán. Ahora se le suma otro hombre de alto perfil como Daniel Scioli. Habrá que ver qué ocurre en las próximas semanas con el funcionamiento del gobierno y sobre todo con la interna muy fuerte que sigue existiendo entre el kirchnerismo puro y quienes adhieren a Alberto Fernández, sin olvidar, por supuesto, a Sergio Massa, ¿no? La tercera fuerza del Frente de Todos y el presidente de la Cámara de Diputados. Habrá que ver cómo se desenvuelve ese tira y afloje en lo más alto del poder. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y cargá tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Acompañan a José Calero y Nasterizcos. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credit Cop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa. Desde tu celular a través de Credit Cop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil. Tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocreditcop.com Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial más información en www.bancocreditcop.com O a través de Credit Cop responde al 0800-888-4500. Para promover una Argentina con más y mejor industria, Grupo Techint creó Propymes. Este programa acompaña a las pymes, clientes y proveedoras en la mejora de su competitividad. Propymes. El compromiso de Techint con su cadena de valor. Desde el día uno estamos transformando. Y no paramos. Porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en www.bancocreditcop.com Barra transformación. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salir al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas. Damos calor. Ahora si tenés entre 13 y 17 años, vos también podés tener tu cuenta y acceder a muchos beneficios. Bajate cuenta DNI para tener tu billetera digital, tu caja de ahorros y una tarjeta de débito. Es gratis. Cuenta DNI 1317. Banco Provincia. 200 años. En Telecom potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías para que te conectes con lo que te apasiona. Estamos en constante evolución para que puedas seguir avanzando. Telecom. Grupo Petersen. Desde 1920. Construyendo el país. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. VGH. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia para personas, empresas y gobiernos. Bien, lo seguimos acompañando en Asteriscos. Información clave a mitad de semana. Atención con esto porque el barbijo deja de ser obligatorio en la Ciudad de Buenos Aires. La medida entrará en vigencia mañana. Lo va a anunciar oficialmente el Ministro de Salud, pero se va a dejar de exigir que sea obligatorio el uso del barbijo. Solo se recomendará su uso en el transporte público y en espacios cerrados muy concurridos. Tras dos años de pandemia, el barbijo deja de ser obligatorio entonces en la Ciudad de Buenos Aires. La resolución será anunciada por el Ministro de Salud, Fernán Quirós. Si bien ya no se impondrá su uso, desde el Ministerio dijeron que recomiendan seguir utilizándolo en los espacios cerrados muy concurridos y en el transporte público. Es toda una señal del gobierno porteño de que avizora un descenso en los riesgos de contagio. La medida se da en medio de un nivel bajo de contagios y cuando ya se está aplicando el segundo refuerzo, sería la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19. La resolución establece el carácter no obligatorio del alimento de protección que cubra nariz, boca y mentón, el barbijo. Y establece la recomendación del uso en espacios cerrados, tanto públicos como privados. Es toda una información relevante vinculada con la evolución de esta pandemia que ha costado tantas vidas en el mundo y también en la Argentina. Según informó el domingo último el Ministerio de Salud, en la última semana hubo 36.835 contagios en la Argentina, lo que representó un descenso del 20% respecto de la semana anterior. Hay optimismo en las autoridades sanitarias sobre una caída en los contagios y bueno, por eso esta medida desde mañana entonces deja de ser obligatorio el uso de barbijo en la ciudad de Buenos Aires. Volvemos a la arena política, vamos a conversar ahora con el consultor de opinión pública Gustavo Córdoba, el director de Subán Córdoba y Asociados. Gustavo José Calero te saluda, ¿cómo estás? José, buenas noches, un gusto estar contigo. Bueno, estaba mirando, la figurita a la que todos apuntan en los informes es Javier Milei, el diputado ya electo que dio el impacto, que fue la gran noticia de las últimas elecciones, la sorpresa tal vez. Bueno, ahora lo están midiendo más asiduamente y el hombre empieza a flaquear en algunos casos, con algunos temas mete la pata y eso tal vez le cueste unos puntos en la imagen de opinión pública. Pero quería ir al último sondeo que ustedes nos alcanzaron tan amablemente, correspondiente a junio, para conversar un poco de este tema, ¿no? Arrancamos con Milei, ¿cómo lo están observando, por lo menos la opinión pública que ustedes han consultado? Primero que le está pareciendo cada vez más a lo que él tanto critica, ¿no? Digo, en términos de imagen y de posicionamiento, está prácticamente igual que el 90% de los políticos argentinos, ¿no? Este es el primer dato. Un segundo dato tiene que ver con que, si bien él ha tenido un cambio extraordinario en su imagen, ha subido muchísimo su negativa y ha bajado también su positiva, es decir, se dieron dos circunstancias inéditas, ¿no? Aún a pesar de esto, creo que todavía conserva, de algún modo, el caudal electoral que venía trayendo en la presidencia. ¿Qué significa esto? Bueno, que mucha gente que por ahí lo miraba con simpatía, aunque no lo votase, hoy ya no lo ve con tanta simpatía. Posiblemente, como decimos en el informe, hacer un además, ¿no? En el caso de Milei, o como dejamos también entrever su falta de profesionalismo, le han jugado malas pasadas porque ha tenido realmente pésimas salidas desde cuando pidió, que él dijo que no tenía que pedir disculpas por ser blanco, rubio y ojo celeste en la serie El Libro, o, por ejemplo, cuando defendió el tráfico de órganos o en la tenencia de armas, ¿no? Explícate que su narrativa es más propia de un candidato a la presidencia o a la gobernación del Estado de Florida en Estados Unidos que para ser candidato a presidente de la Argentina, ¿no? Esa confusión me parece que le jugó mucho en contra. No son cuestiones claves para los argentinos. Claro, no son temas de agenda prioritario. En tercero, me queda claro que Milei, teníamos todos una mirada, una visión, de que posiblemente detrás de él había grandes equipos trabajando con gran profesionalismo. Y bueno, definitivamente tenemos que archivarla, esa idea, y empezar a afirmar que Milei no tiene una construcción profesional detrás suyo, ¿no? Se notó cuando tuvo que salir a defenderse frente al cuestionamiento que sufrió cuando utilizó pasajes del Congreso para actividades partidarias, ¿no? Fue muy pobre su defensa, muy poco trabajada, ¿no? Muy poco estudiada, entonces vale la pena aclararlo, porque me parece que nadie le va a garantizar a Milei que por ser Milei le van a tratar entre algodones, ¿no? Para la carrera presidencial. Va a tener el mismo tratamiento que están teniendo otras figuras políticas, porque la centralidad y la exposición extrema a la que él ha conseguido, de alguna manera hace que todo sea visible, lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces creo que en este punto vale la pena reflexionar que a Milei hoy, posiblemente los medios más cercanos a Juntos por el Cambio lo estén atacando, porque obviamente le saca más votos a ellos que al frente de todos. Pero es notable como Milei no se ha preparado para esta instancia, porque era absolutamente previsible y, bueno, ahí es otro motivo de señalar la improvisación que hay alrededor de Javier Milei en este momento. Gustavo, en este momento se está dando un debate entre los principales funcionarios para ver cómo, bueno, se hace para encarrilar de una vez por toda la economía, frenar la sangría de las reservas que tenemos, bueno, dar credibilidad a los mercados. Es un conjunto de temas en los que el gobierno no está firme. Yo estaba leyendo acá un dato del estudio nacional que hicieron ustedes. ¿Un 58% de los consultados cree que un próximo gobierno, o sea, elegido en el 2023, debería imponer medidas de shock para estabilizar la economía? Sí, eso merece una reflexión previa. Yo creo que la mayoría de nosotros no tiene los conocimientos como para ver que detrás de medidas de shock hay medidas que van a afectar nuestro salario, nuestras jubilaciones, nuestro sistema de salud, la educación, ¿no es cierto? Creo que esta pregunta lo que de alguna manera revela es el grado de impaciencia que hoy tiene instalada la sociedad argentina. Quieren que pase algo con la economía. Evidentemente van dos gobiernos consecutivos que no están a la altura de las expectativas y esto genera de alguna manera, por un lado, el crecimiento de mi ley, ¿no? Porque, ¿cómo explicamos el crecimiento de mi ley si no es a través de la frustración de una gran parte de la sociedad argentina con los resultados económicos de dos gobiernos de signos ideológicamente impuestos? Por otro lado, la clave del gobierno actual para producir algún tipo de resultado más positivo, ¿no? El gobierno pasa no tanto por las medidas, sino por la credibilidad que el gobierno genera. Es el punto que tienen en común la política y la economía, que es el manejo de las expectativas y el tema de la credibilidad. Vos no estás trabajando en un laboratorio en el cual las expectativas son neutras, ¿no? En este momento hay mucha expectativa y baja credibilidad del gobierno. Entonces, en este contexto, yo humildemente, con mucha simplicidad, te diría que el gobierno debería trabajar mucho más en la recuperación de su propia credibilidad que en las medidas económicas. Porque eventualmente, sin credibilidad, el gobierno no va a poder facturar absolutamente ningún resultado positivo en la economía, ¿no? Ustedes preguntan también en el sondeo qué aprobación tiene usted del gobierno nacional. Si yo me pongo a sumar el desaprueba totalmente con el desaprueba algo, bueno, estoy en un nivel cercano al 70%. Que es equivalente al 70% de imagen negativa del presidente Fernández, imagen personal. Y es equivalente también a la pregunta cuando decimos si el país va en la dirección correcta o en la dirección incorrecta. El 71% dice que va en la dirección incorrecta. Así que sí, es un buen parámetro para medir el grado, digamos, de rechazo que hoy tiene la gestión, ¿no? Y llama la atención también, Gustavo, cómo las principales figuras políticas de la Argentina tienen un altísimo nivel de imagen negativa. La pregunta es por qué debería ser distinto. Digo, el punto central aquí es que esa negatividad está muy bien ganada por la dirigencia política, ¿no? Porque me parece que acá hay un desacople notable de las agendas de la sociedad y de las agendas de la política. Si vos le preguntás a la gente, que nosotros lo hacemos, le decís, bueno, a ver, ¿cuáles son los cuatro principales problemas que hoy tenemos? Y vamos a encabezar con inflación, después vamos a ir con inseguridad, después vamos a ir con desocupación y después con pobreza. Ese sería, te diría de manera unánime, el top cuatro, digamos, de la sociedad argentina. Vos le preguntás la misma cuestión a la dirigencia y te van a decir, en primer lugar, la discusión de las candidaturas para el 2023. Y en segundo lugar, eventualmente, el Consejo de la Magistratura. Es decir, un desacople realmente dramático, porque además en un contexto donde pareciera que vamos a votar presidente dentro de dos semanas, esta ansiedad electoral generalizada que vivimos por estos días, y falta más de un año y dos meses para votar siquiera las PASO. Entonces, realmente, digamos, acá hay que hacer un llamado a la reflexión, porque vuelvo a insistir, Milley es hijo legítimo de esta política, y creo que el gran esfuerzo... Es Milley que la denomina la casta, ¿no? Claro, bueno, pero, a ver, creo que la dirigencia política debiera hacer un esfuerzo para entender un poquito mejor el funcionamiento del sistema democrático y no ser tan transparentes en las ambiciones tan mezquinas que tienen, tan sectoriales y tan mezquinas al mismo tiempo, ¿no? Después me resultó muy interesante, Gustavo, es muy interesante el estudio, la pregunta pensando en las elecciones presidenciales del año próximo, ¿usted prefiere qué? Y ahí se dan como en tres tercios la inclinación por que siga gobernando el peronismo, que gobierna un partido político o frente nuevo, podría ser Milley, para mencionar a uno, o que vuelva a gobernar juntos por el cambio, está muy dividido ahí. Bueno, hay que pensar que el esquema actual, a un año y dos meses de las PASO, es de tercios, y esto es así, digamos, no veo que se modifique al menos estos tercios. Sí creo que hay cierta inestabilidad porque pueden ser más de tres espacios los que finalmente peleen, ¿no? Porque las tensiones internas que hoy verificamos, tanto en el frente de todos como en Juntos por el Cambio, donde ni más ni menos hoy tienen siete precandidatos a la presidencia, uno no puede descartar que incluso pueda haber hasta cinco productos de rupturas internas tanto en el frente de todos como en Juntos por el Cambio. Así que yo te diría, es muy dinámico esto, imaginate que inclusive vos me podés plantear, bueno, pero si Milley acuerda con Juntos por el Cambio, y habrá que ver si el radicalismo y la reta se quedan dentro de Juntos por el Cambio en ese hipótesis, ¿no? Yo creería que hoy al menos no lo veo como algo muy probable, así que hay que evaluarlo, ¿no? Y es muy interesante también, Gustavo... ...de tensiones que van a tener impacto alto, ¿no? La respuesta que ustedes recogen en este estudio, donde casi la mitad de los consultados está pidiendo que se termine con la grieta política, diciendo que impide el desarrollo económico del país. Con bastante sentido común, por otro lado, ¿no? El problema allí vuelve a estar la pelota al lado de la dirigencia, porque vamos a un planteo. ¿Cuántos de nosotros, los ciudadanos o ciudadanas de a pie, somos especialistas en impuestos, en presupuesto, en políticas públicas? Habrá un número importante, ¿no? Pero sin duda que la responsabilidad está dentro de la dirigencia y dentro de los gobiernos. Entonces, allí, digamos... Bueno, incluso, perdóname, si sumás el casi 48% que está totalmente de acuerdo con que se termine la grieta, más el 25% que está algo de acuerdo, ya tenés casi un 75% de los consultados que te está diciendo, bueno, muchachos, terminemos con esto de blanco-negro y veamos de aplicar políticas de Estado, ¿no? Bueno, pero fíjate la oferta de la dirigencia política argentina. Es, vamos con más núcleo duro, no con menos núcleo duro, vamos con sectores más radicalizados, no con sectores más blandos, ¿no? Más consenso, con mayor dosis de consenso, sino todo lo contrario, vamos a pelearnos y a decir las cosas cada vez de una manera más dura, digamos, y más intolerante. Entonces, bueno, ahí hay un reflejo muy inmediato, ¿no? De la capacidad o de la incapacidad de la dirigencia para entender este contexto. Yo parto de la idea de que hay una profunda incapacidad de lectura, creo que hay en ausencia de humildad intelectual dentro de la dirigencia política para entender este fenómeno, este contexto. Muy interesante este informe nacional de junio del 2022 de Subán Córdoba y Asociados. Gustavo, gracias. Al contrario, José. Que te vaya muy bien. Estaba el analista político, director de Subán Córdoba y Asociados, Gustavo Córdoba. Ahora, las claves de la información bonaerense en asteriscos. Y toda la información bonaerense llega de la mano del amigo Juan Andrés Paurenco. ¿Cómo estás, Juan? José, muy buenas noches para vos y toda la audiencia. Bueno, y buena noticia, en la provincia avanzan con la licitación de obras para el río Reconquista. Sí, exactamente. Este río, que conjuntamente con el río Matanza son los ríos ceñeros y más importantes del conurbano, une Marcos Paz, Moreno Merlo, 3 de febrero, San Martín, San Fernando, San Isidro y Tigre. Claro, está el fantasma de las inundaciones. Entonces, el Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires va a hacer un trabajo muy importante de dragado y estaciones de bombeo, con una inversión de 919 millones de pesos. Bueno, es una inversión para esa zona importante. Muy importante. Juan. Bueno, estaba mirando acá siempre tu informe previo, parece que la senadora Carolina Lozada, la opositora, que le fue tan bien en la provincia de Santa Fe, quiere ampliar sus horizontes. Sí, estuvo en la Matanza, estuvo más precisamente en Ramos Mejía, acompañando a Facundo Manis. Ahora, la noticia, cuál es, como diría el gran galán Roberto, se ha formado una pareja. Creo, estamos en condiciones de afirmar de que Carolina Lozada, periodista ella, senadora nacional por Santa Fe, sería la candidata a vicepresidenta en una fórmula bien radical con Facundo Manis. Ah, mirá, ahí tenés una dupla, bueno, si lo juzgás por la elección del año pasado, una dupla fuerte, ¿no? Porque tanto a Manis como a Carolina Lozada le fue muy bien en la elección, Juan. ¿Y te puedo contar un chimentito chiquitito? ¿Pero cómo no? Estuve hablando con Facundo Manis y le digo, doctor, ¿qué prefiere? En este caso, ¿lista, unidad o paso? Y me dijo, quiero competir. Claro, 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 claro. Quieren ir a las PASO. Los radicales, Juan, creen que ha llegado la hora de tener el candidato, que el candidato a presidente por la oposición sea un radical. Sí, 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 van por todo y en la provincia de Buenos Aires también van a intentar, pero claro, acá hay un ramillete, Gustavo Pose, Tetaz, y bueno, un poco más a Trama, Similiano Abad, ¿no? ¿Y lo tenés también a Martín Lustó? Yo creo que lo de Martín Lustó es el candidato a jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ah, ok. Bueno, sí, 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 le puede ir muy bien a Lustó en la ciudad de Buenos Aires, donde, recordemos también que se ha pasado de distrito el primo de Mauricio Macri, ¿no? ¿Quiere ser jefe de gobierno porteño? Sí, si hay elecciones yo creo que ahí la disputa sería Jorge Macri representando al PRO, y Lustó representando al radicalismo. Claro, va a estar interesante eso. Bueno, un tema para seguir. Es decir, sorpresa con el récord de divorcios en la provincia, Juan. Sí, la verdad que yo no esperaba este número. La fuente pertenece al registro provincial de las personas, estamos hablando en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, José, en el año 2020 hubo 12.382 divorcios aprobados por la justicia, mientras que en el 21, 24.550, el doble. Claro, acá podemos tener dos lecturas. Una, la pandemia, y la otra, la parte económica. No nos olvidemos también de este detalle. Se esperaba eso, lo habían advertido los sociólogos y los psicólogos, que la pandemia iba a provocar más... Y el desgaste del todo de los días, ¿no? Acá estamos hablando de una duplicación, es enorme. Sí, sí, sí. Hacía 15 años que no se da un fenómeno así. Juan, la última. Sí, cómo no. Contame esta iniciativa que se implementó en Morón. Bueno, se denomina Alcohol Cero. Este municipio va a adherir a la ley provincial del Alcohol Cero. Hay mucha preocupación en el gobierno bonaerense por la gran cantidad de accidentes que se están dando. Entonces, como tal, le están pidiendo a través de campaña y ahora el refuerzo a través de los municipios. Bien, iniciativa Alcohol Cero me parece muy buena en el distrito de Morón. Fuertes multas y te van a retener el registro de conductores. Bien, bien. Bien, hay que ser firme con eso porque se sabe que es una de las principales razones de siniestros en las calles de todo el país y, bueno, con mayor presencia en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. Así que hay que ponerse firme ahí, Juan. Seguro. Nos reencontramos la semana próxima. Cómo no. Un fuerte abrazo. Bueno, buen fin de semana. Feliz Día del Padre y nos reencontramos el próximo miércoles. Muchas gracias. Y buen fin de semana largo, Juan. Bien, ahí estaba, con la información bonaerense que nos trae Juan Andrés Paulenco. Cerramos asteriscos de este miércoles. Nosotros nos reencontramos el próximo miércoles desde las 20 en nuestra querida Ecomedios 1220 con asteriscos e información clave a mitad de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!